¡Suscríbete al canal! La pasión con la música comienza desde muy pequeño, yo era parte fundamental del coro de la Escuela de Ciegos. La música siempre ha sido mi pasión, desde muy pequeño. ¡Suscríbete al canal! Llevan su arte a la ciudad para conectarse con sus habitantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Satisfacción y felicidad sienten integrantes como Ana Joaquina Ramírez. Ella pertenece a esta familia hace 13 años. Es quien con el bajo le da protagonismo a los sonidos rítmicos más graves. Para mí, cosas muy lindas me he representado este grupo, he conocido pueblos, esta ha sido mi fuente de empleo y la verdad, porque transmitimos mensajes de paz y de alegría a mucha gente. A través de este grupo nosotros hemos dado mensajes de que las personas con discapacidad tenemos muchas oportunidades de salir adelante. Siete personas que con sus interpretaciones y composiciones desarrollan y muestran sus diferentes capacidades. Una de sus mayores inspiraciones es la ciudad de Medellín. La cultura paisa los llevó a crear su más reciente sencillo, Mi linda Medellín, con la que, entre otras cosas, envían el mensaje de que ni el cielo es el límite. Hay muchas partes donde se tiene todavía la costumbre de la persona con discapacidad se encierra, se aísla. Es como un encarte para la familia y estos espacios lo que demuestra es que, por el contrario, cuando hay libertad, cuando tú puedes generarte otras posibilidades, vas a progresar, vas a lograr objetivos importantes. Que le vas a demostrar a la sociedad que se puede, que hay con qué, que hay talento y que lo más importante es que se abran esas posibilidades para uno poder demostrar de qué es capaz. Sus más de 20 años de trayectoria hoy los convierten en referentes que le aportan al tejido social. Los patriles representan para mí como un hijo, como alguien que uno quiere demasiado, que uno alcanza a sentir ese sentido de pertenencia, que le ha dado a uno un estatus, un nombre, que le ha dado a uno la posibilidad de desenvolverse y de mostrarle a la sociedad que ese talento que Dios te dio lo puedes aprovechar y hacer felices a mucha gente. Yo pienso que es un granito de arena que estamos construyendo poquito a poco, en el sentido que nos miren como seres humanos, como personas, como gente que le gusta la música, que tiene la capacidad de hacerla. El aplauso es el alimento de estos artistas, un grupo de visionarios que haciendo uso del lenguaje universal escudriñan cada escenario al que llegan, personas que no permiten que su discapacidad visual se interponga en potenciar su don musical. No hay barreras, todos podemos superarnos, todos podemos soñar, todos podemos esforzarnos por ser alguien, hay que vivir con alegría, hay que poner entusiasmo en todas y cada una de las cosas que hacemos.